Señor, ¿qué está haciendo? Preparo un regalo para ti. ¡Suélteme! ¿Qué cree que está haciendo? Escúchame, solo necesito tomar tus medidas. Además, nuestra gerente general, nuestra futura gerente general, debe vestirse bien. ¡Ya suélteme! Espere. ¿Está diciendo que yo seré la nueva gerente general? Increíble, ¿no? ¿Cree que estoy lista para hacerlo? He trabajado muy duro para lograrlo. Y por lo que veo, también has estado ejercitándote. Entonces tenemos que organizar la reestructura, además tenemos que anunciar que abrimos una vacante para que otros sepan... ¡Cati, Cati, Cati, Cati! ¡Shh! Escúchame. La empresa está creciendo muy rápido. Nuestras ganancias... Nuestras ganancias... Son enormes. Así que debemos terminar con esto lo antes posible. A menos que, por supuesto, no quieras mi regalo. ¿Qué regalo? No puedo decírtelo. Es una sorpresa. Pero pronto lo sabrás. Amiga, quiero saber todo sobre tu novio. ¿Qué novio? Lo sabía. ¿Qué tiene de malo? El señor Birch me dijo que me ascendería si uso este vestido en una cita con él. No puedes aceptar esto. Esto se llama acoso. Dios, ya he cambiado de trabajo siete veces por la misma razón. Por lo que veo, el señor Birch es igual que ellos. No volveré a poner un pie en esta oficina. No, no deberías tener que sufrir por ese grandísimo patán. Él necesita entender que no eres un objeto. Tienes que defenderte. ¿Qué estás diciendo? Ve con él ahora mismo y aduéñate de ese puesto porque lo mereces. Hazle saber que no puede abusar de las mujeres así. Y si te amenaza, dile que les contarás todo a los periodistas en la rueda de prensa que habrá el día de hoy. Liz, llama a Candy Duran, por favor. Bueno, llegó tu oportunidad. Demuéstrale que las mujeres sabemos lo que valemos. Sí, exacto. No voy a hacer lo que quiere. Te llamo después. Le diré algo. Nosotras las mujeres enfrentamos injusticias todos los días. Salarios más bajos, peores condiciones de trabajo y... Acoso. Pero esto terminará ahora mismo. Me pedirá disculpas y firmará una orden nombrándome gerente general. Porque soy la mejor empleada que tienen. Me lo merezco gracias a mi inteligencia y mi gran desempeño. De lo contrario. Le deseo buena suerte en la conferencia de hoy. Porque les contaré todo a los periodistas. Todo. Bravo. Pero déjame ahorrarte las molestias. ¿De acuerdo? No necesitas decirle nada a nadie. ¿Sabes por qué? Porque... Sí. Estás despedida. ¿Qué? Estás despedida. Siéntate. ¿Quién te crees que eres irrumpiendo en mi oficina de esa forma y señalándome con el dedo? ¿Eh? ¿Buscas chantajearme? ¿Calumnearme ante la prensa? ¿Eso es lo que quieres? Pues escúchame con mucha atención, mocosa. Mi reputación está limpia y tú no tienes pruebas. ¿Me oyes? Anda. Ve y diles. ¿Van a pensar que eres otra loca más buscando venganza? ¿Te gustaría? ¡Entonces hazlo! Pero... Señor... Pero... Pero... Escucha. No hay problema. Seguimos siendo amigos, ¿cierto? Y sin peros. Empaca tus cosas y sal de aquí. Malgastas mi tiempo. ¿Sí? Discúlpame. Se lo diré de nuevo. Estamos en proceso de cierre de ventas. No es posible enviarle informe en este momento. Con todo gusto se lo haremos llegar al final. Señor, ¿están esperando? Sí. Ya todo está. Estaremos en contacto en cuanto lo tengamos. Por acá adelante, por favor. Gracias. Que tengamos días. La rueda de prensa va a comenzar. Ya todo. Un momento, por favor. ¿Está encendido? Damas y caballeros, por favor, siéntense. Me alegra que estén aquí. El motivo de esta rueda de prensa es anunciarles que nuestra empresa, Global Corp, se expandirá. Muy bien. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. También me complace anunciar que planeo una gira mundial por las capitales más importantes para abrir ocho nuevas oficinas. Y también quiero presentarles a la persona que tomará mi lugar mientras yo no esté aquí. Damas y caballeros, denle la bienvenida a la nueva gerente general, Liz Salt. ¡Un aplauso! Para Liz. No los escucho. Gracias. Estoy seguro que las manos habilidosas de Liz harán que nuestra empresa crezca cada vez más. Y ahora responderé sus preguntas. Así que todo era una trampa para tomar mi lugar. Gracias, amiga. Haré cualquier cosa para tener éxito. Hasta dormir con tu jefe. Liz, ¿cómo pudiste vender tu cuerpo por una censo? Tati, querida, es un mundo de hombres. Ellos deciden quién serás. Todo depende de ellos. Por eso, debes ser una gatita encantadora con un hombre para que te dé lo que quieres. Y hasta que no entiendas esto, siempre serás una empleada común por el resto de tu vida. Adiós. Solo unas cuantas preguntas más. La siguiente. Tenemos proyectos para realizar hasta el próximo año. Sí, su pregunta. Por último, ¿va a seguir al frente de la compañía? Ajá. Sí, recibí tu mensaje. Espera. Mejor hablamos más tarde, ¿sí? Tati, ¿qué haces aquí? Recuerdo haberte echado de la empresa. Quería disculparme. ¿Qué? Y ver si la oferta sigue sobre la mesa. Tal vez nosotros. ¿De verdad crees que soy un idiota? ¿Crees que nací ayer? ¿Dónde está el micrófono? ¿Dónde está? ¿Y qué tenemos por aquí? ¿Qué es esto? ¿Te gusta jugar con fuego? Solo cuando nadie me ve. Quiero ser tu linda gatita y jugar. Muy bien, me gusta. Eso es. Muy traviesa. Me alegra que por fin hayas aprendido las reglas. Me fascina cuando mis chicas aprenden rápido. Como verán, la empresa se centrará en obtener... muchas... ¿Quieres decir ganancias? Exacto, ganancias. Bien, basta de preguntas. Brindemos con champaña. Te diré algo. Yo soy el dios de esta empresa, ¿ok? Y necesito sacrificios. Una noche conmigo y obtienes un bono. Otra noche y te vuelves gerente general. Así de simple. Les aseguro que esa voz definitivamente no es del señor Virch. ¿Sí? ¿Ok? Oigan, ¡no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no! ¡Qué buena chica! Hiciste lo correcto. ¿Te preparo un trago? ¿Un trago? Sí. ¿Quieres jugar, eh? ¿Quieres jugar conmigo, eh? Bueno, al fin. Sabía que tú y yo podríamos llegar a un acuerdo sin tanto problema. Pero yo... ¿Qué pasa en mi oficina? ¡Un momento! ¿Qué hacen? ¡Salgan de aquí! ¡Esta nota nos va a hacer con nosotros! ¡Salgan de mi oficina! Permítanme presentarles al señor Joe Virch, el exdirector ejecutivo de la ahora arruinada Global Corp. Presten atención. Todo lo que ella está diciendo es mentira, ¿de acuerdo? El hombre que usó su poder para abusar de las personas y acosar a las mujeres. En primer lugar, no he abusado de nadie y nunca he acosado a alguien en la oficina. ¡Me entendí una trampa! No tengo nada más que respeto por las mujeres, ¿de acuerdo? ¡Ay, infeliz! Ayer dijiste que me amabas. ¡Cálmate! Ella es su secretaria, a quien premió haciendo la gerente general. Eso es la cosa. ¿Por qué se acostó con él? Están despedidas. ¿Despedidas? Acaban de aprender una lección importante. La dignidad no tiene precio. No se puede comprar compuestos influyentes o... ¡Tú me las vas a bajar! Ahí está. Lindo vestido. ¡Hasta nunca, señor Birch! ¡Ay, es una pena que dormir con él no haya rendido frutos! ¡Un segundo! ¡Tú! ¡Idiota! También te vas, ¿no? Destruiste mi empresa. ¡Mi empresa! ¡Algo que yo construí! ¡Me las pagarás! ¿Me oyes? ¿Serás despedido, señor? ¡Largo con sus cámaras! ¡Suscríbete al canal de su carrera y a la que juega!